El objetivo de este make up es que parezca que no vamos maquilladas, por lo que aplicaremos primer en el rostro haciendo énfasis en la zona T. Para conseguir un aspecto muy natural solo aplicaremos corrector en las ojeras y en las zonas con rojeces. Peina muy bien tus cejas con alguna cera para que se mantengan fijas todo el día. Para darle luz a los ojos aplica en el párpado una sombra rosa con ligeros destellos. Con una sombra color negro o café oscuro delinea por encima de las pestañas lo más delgado posible. Esto dará el efecto de pestañas más alargadas al final de tu ojo. Aplica una ligera capa de rímel. Para los labios elige un color nude, lo más parecido al tono natural de tu piel. Aplica un poco de rubor en las mejillas y en el arco de la nariz. Difumíralo muy bien para que parezca que acabas de tomar el sol. Dale a luz a tu rostro con iluminador en los pómulos, mejillas, labios y nariz.